Una de las comunidades de Temazcaltepec más necesitadas, pero que en los últimos años ha tenido grandes avances, es Pedregales de Tequesquipa, en donde el pasado 10 de diciembre tuvo a bien recibir la inauguración de un pavimento hidráulico que contribuye a su desarrollo al tener vías de comunicación más eficientes y seguras. Yo tengo la oportunidad de conocer esta comunidad desde hace veintitantos años, yo conocí la comunidad cuando era completamente de terracería, desde la ermita, desde la entrada, de aquí de la carretera hacia acá, la verdad totalmente de terracería, ahora vemos ya el cambio que se da aquí en su comunidad, y por eso me da gusto estar aquí en Pedregales de Tequesquipa, ver que ya prácticamente toda la comunidad se encuentra pavimentada hidráulicamente. El recurso destinado a esta obra fue de 200 mil pesos, compartido con la comunidad de Chalitre, quien también se benefició con un pavimento hidráulico. Después del discurso, el presidente municipal, su cabildo, delegados y los habitantes de la comunidad hicieron un recorrido por este camino para presenciar la inauguración oficial con el corte de listón. Finalmente, la ciudadanía está agradecida y esperanzada en recibir más apoyos por parte del gobierno municipal. Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojosa Arago.